Bienvenidos, si no te sabes la canción de reggaeton chileno, pierdes Vamos a comenzar Si les gustan los pillos, los lloran, los cantan, los que andan viajando por allá, los lloran Pone batería, reje, consola en la bolche, arrebata con su amiga, viste Perreando pa' no llorarte, pero el DJ to' con la que me dedicaste Saquen de la disco a la que no es, tu to' to' es mus, te veo aún te digo us Me paso fumando y vaciando botellas Solo te pido lealtad, mamá Si no me dejaras, como Están ella en Cali, se puso mamami No es verdad, quiero hacerte mi fanática y la estética Tan bonita, tan bella, tan solita Que yo quiero que te encuentres, que te des cuenta que soy diferente Al resto de tu Me dice que le gustan los menorcitos Y los que andan poniéndole chamaquitos Ey, muñeca Qué linda tu teta Qué rico ya lo menea Qué rico ya lo menea Ese baby si lo sabe Ya se va en la pista, te vestía guapa Con esa travesita cortón Melón de que tan Todo aquel que tiró Todo fue perreando Y el DJ tocando Una de Benito Yo le echo dos hielos Mi cuello el de los míos fríos Como su bajo de cien mil Labios sabor honey Chocolate El coralate Cuando veo que pasa en el mate En la red Yo te he visto un par de veces Llorando por un maldito que no te merece Vamos a hacernos millonarios juntos Juntos por el mundo Los dos solos y punto Óyeme como tú Una no un millón Digo que le dame Yo hace placer Dime dónde estás muñeca Que por ti voy Pero si así te voy a chingar Cuando te busques la nave Dale ponte exótica puti Pa' que te grabe Tú me tienes grabadito Dime si va a estar Que tengo pa' gastar Maldito culo tuyo Baila, baila para mí Que tú eres exclusiva Contando Sé que te gusta el traqueto Y yo quiero hacerme dueño de tu fantasía Una mentirosa Caprichosa Rencorosa Ni tú misma Habla Comunícame lo que te pasa De la Tú me estás Y lo que hicimos No te olvidas Ni con otros Sin cantos Yo lo voy a dar Te lo hago Encuase la Weeping 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 Muevo la muñeca Contando billetes Oro en la muñeca No dejemos nada pa' mañana Solo espérame la llama Ven y fumemos marihuana Cuando ya coquero Todas las miras pa'l suelo Ya estamos pegados Pero siento que despego Que en el skyline La nota full pint El booty grande Y aún no sale de la Por ti mami me robas Tan blindao Por ti me tumbas He visto bailas como tú Pero ninguna en la soledad Tengo yo rey pa' un quickie Ni me de Barcelona Tras de manchetes Que quiero pelarme Con una guaya que anda Es la misma que yo Dime mami Que te voy a bajarte De esa bellaquera Vuelve si quieres pular Una seta pa' enrolar Mi lugar Aguanta Lo que te pasa Y pa' llanta Si no le pido a Diosito que te cuide Y tú es casa en lo personal Y en lo profesional Yo la conocí en la discoteca Una mirada coqueta De puta Pa' ti quitarte Mami soy tu diablo Tu nene malo Te cuido Morena calletona Me tomo una clona Solo pa' verte Me la tiro pa' tu zona Salimos del cano Muy aguilado Perdido a puto Cantando un terribal Y compro la canción Y si el mundo se acabara Me gustaría ver tu cara Dímelo Donde que están Todo aquel que tiró Sabe que Cariñosa Cariñosita Me puso cochinita Dame la voladita Cariñosa Pobre diabla Se dice que eres buena Pero cuando sufre Con su amiga En mi habitación Yo te di color Yo te di calor Yo te hice el amor Te lleven pa'l muerte Con pele Por siempre Flota una baby a mi lado Te ha pisado Pero nunca Te dime que hacemos Una peli Y te cantaré un freestyle Una baby kawaii Y cuando prendo un vlog Yo te robo Corte ladrón Encima Después que me monte la carima Te voy a llevar a la cima Rugo a toda la TV Con mi bambini Ella piensa en Ani y Martini No puedo Dele, cotele Dele, dele, cotele Pregunta ¿Quién tiene una canción llamada My Love? Nico G, Crece Mijota O Floyd Menor La respuesta correcta es Floyd Menor Comenta como te fue en este desafío Y si quieres enfrentarte a otro reto Acá te dejo uno Nos vemos allá